Lucía y el circo Lucía había ido de paseo al circo con su mamá, su papá y sus dos hermanitos menores comieron pochoclo y además le regalaron a cada uno una nariz de payaso cuando regresaban los tres niños viajaban en el asiento trasero del auto comentaban la experiencia con risas y griterío como suelen hacerlo los niños pero Lucía comenzó a hacer preguntas mamá ¿por qué el domador asustaba a los tigres con el látigo? es una forma que utilizan para que obedezcan contestó la mamá ¿y cómo puede el elefante tan grandote pararse en dos patas? porque les enseñan contestó esta vez el papá Lucía se quedó callada al rato volvió a preguntar pero el león ¿no es el rey de la selva? sí, claro es un animal muy fuerte y con mucho dominio por eso es el rey ¿entonces por qué saluda con la pata? porque está maestrado volvieron a responder ¿qué significa maestrado? la cosa se estaba complicando para los papás de Lucía con tantas preguntas bueno le dijeron es una forma de enseñarle a los animales así pueden ser útiles a los humanos por ejemplo el caballo siempre fue un gran compañero y amigo del hombre pero primero hay que domarlo un perro a veces muy enseñado sirve para guiar a una persona no vidente luego los humanos los tienen que amar alimentar cuidar entenderse con el animal así juntos pueden acompañarse y a veces también trabajar en el caso del caballo arar la tierra sembrar son tareas que hacen en comunidad el hombre y el animal ¿los animales del circo están trabajando? ¿ganan mucha plata? preguntó nuevamente Lucía no Lucía a los animales no les sirve la plata ganan los aplausos entretienen a los niños divierten un poco a las personas mamá no es divertido yo no quiero aplaudir a un tigre asustado por el ruido del látigo a un elefante grandote parado en dos patas y a un león domesticado que también saluda con la pata saber respetar el derecho de los demás aunque se trate de un animal del libro Lago del Bosque ¡Gracias! ¡Gracias!